El comandante del Ejército Nacional General Eduardo Enrique Zapateiro se reunió con directivas de Ecopetrol para implementar un nuevo esquema de seguridad para la refinería de este distrito y las zonas petroleras de Santander. El secretario del Interior de Barranca Bermeja, Leonardo Gómez Acevedo, confirmó el hecho. Efectivamente, como bien lo dices, es un tema que sorprendió en buena parte a la sociedad de Barranca Bermeja y por supuesto a las autoridades inclusive, hay que decirlo, son situaciones que conoce de primera medida la inteligencia militar frente a unos presuntos o posibles hechos de afectación a la infraestructura petrolera en el marco de lo que es los protocolos de seguridad que debe mantener por supuesto esta infraestructura. Ecopetrol en un comunicado que envió a los trabajadores de la refinería señaló que se realizará una revisión integral de todos los protocolos y condiciones de seguridad de sus instalaciones operativas y administrativas, al igual que residenciales del complejo industrial. Creo que hay que decir, por los buenos días por supuesto, hay que decir que el tema que se está articulando desde el más alto nivel por parte de las autoridades, la Fuerza Pública y el Instituto Nacional, se está haciendo una verificación, se continúa en ella a través también de los apoyos caninos para verificación del esquema de explosivos, se hace de manera conjunta entre la Policía y el Ejecutor Nacional y por supuesto los efectivos o las personas del personal de la empresa Comunidad de Ejecutores para hacer la verificación. También indica la compañía que la revisión se llevará a cabo de manera preventiva y alineada con la Fuerza Pública luego de registrarse algunos eventos de seguridad en la región del Matalera Medio, como los sucedidos en septiembre y octubre en el Campo Las Infantas e información recibida sobre eventuales intentos de afectación a las instalaciones en la refinería. John Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del Auso Nacional, se ha pronunciado en representación del Sindicato de la Industria del Petróleo tras la situación de revisión que la Fuerza Pública adelanta en la refinería de Barranca Bermeja. La información que tenemos de manera oficial es el comunicado que el día de ayer emitió Copetrol donde en el marco de garantizar la seguridad de infraestructura de la refinería y la vida de los trabajadores realiza un procedimiento de desplazamiento con la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares. Frente a esto, la Organización Sindical está obligada a manifestar un par de elementos. Primero, todo lo que esté por defender la vida y la integridad de los trabajadores sin distinto de nómina y de las comunidades, la infraestructura de la empresa, este sindicato va a ser un aliado más para respaldar y rechazar todo lo que vaya en contra de la vida e integridad de las personas. Argumenta además el sindicato petrolero que esta es una forma para justificar la privatización de la compañía de petróleos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!